El primer finalista de esta noche es un triunfador en Viña del Mar. La verdad que tiene talento pero es tremendamente flojo. Si ya no hace el amor, lo manda a comprar. Aquí está Nancho Parra. Más fuerte las palmas. Más fuerte las palmas. Y la caperucita roja. Tascun por sepien. Juntas por siempre. Y la caperucita roja con Blancanieves. Al zapagapo. Al pasapoga. Tashilupi. Piluchitas. Dotrando la jarra. Mostrando su pelo al viento. Don Juan de Topron. ¿Cuándo de pronto? Satras. Más atrás. Aníbe la jabru. Venía la bruja. Una jabru telienca. Una bruja muy mala. Más telienca que la chayu. Más mala que la... Mala. Mala. Muy mala. Sí. La jabru. Troden al zapagapo. La bruja. Entró el pasapoga. Y do Juan de Dios. A la neve clava. Y a la tazirupe cajarro. Y cuando vio a Blancanieves y la caperucita roja. En talope. Piluchitas. Se pelienca. Se le subió la presión. En Zoe. En eso. Lo yenga. Llegando. Le psipripe. El príncipe. Y le voló. Y el lobo. Y al reba la sobe entalope. Y al ver las... Piluchitas. Se le ropa el enepe. Se le paró el pelo. Igual que a ti. Las dos se nos rompen al ñoca. Las dos se subieron al caño. Y lo rambai. Y bailaban. Sia. Así. Parmí es un dinosaurio que... No, vamos a ver esa. ¿No era esa? No, no. Ah, esta otra entonces. Es que esta canción trae un mensaje. Mira, escúchala. No, no, no. Esta, esta. Esta sí, Nacho. Mira, mira. Te invito, te invito. Viene clava y la tazirupe cajarro. Blanca Nieves y la caperucita roja. A barri del rofie. Agarraron el fierro. Do cuando el príncipe y el lobo. Cuando el príncipe y el lobo. Muy telien cayóes. Muy, dijese ellos. Le damamil el loco. Le miraban las piernas. Y la jabru. Y la bruja. Al ceder. Al verse. Lam, muy lam. Mal, muy mal. Cosa. Sacó. Una va paes. Una espada. Y leó pe con la sepri y el lobo. Y peleó con el príncipe y el lobo. Y mo con la sepri y el lobo. Vadaban con la latu al rea y. Y como el príncipe y el lobo andaban sin polera. Le tocó en la latu. Le cortó los estudios. Al ebolo y a sepri y pin. Al lobo y al príncipe. De los okok. Desde básica a media. Se abro. Se abro. Se abro. Gracias. Muchas gracias. La jabru al ver a las dos. La bruja al ver a las dos. Se pelé en casam que la chachu. Se prendió caleta. Y se cosó a la torra. La parro, la parro. Y se sacó la ropa. Hicieron un trío. E hicieron un trío. Y al final. Y al final. Y al final. Rodímen y a Titor. Comieron tortilla. Ni. Fin. Siagra. Chamo. Siagra. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. El aplauso para Nancho Parra. Nuestro primer finalista. De esta noche. Si usted lo quiere apoyar. Mensaje de texto. 1105. Ya lo sabe. Hay 200 mil pesos para uno de ustedes. Vamos inmediatamente al backstage. Porque ahí está nuestro lagarto. Gritón y chillón. Murro. Vamos que gritón y chillón. Chivo. Este viejo hermano. Oye. ¿Sabés qué? Estoy cansado de estos humoristas. Todos son iguales. Vos. Vos. ¿Dónde estáis? Vos. Nancho. Nancho Parra. Damas y caballeros. Gente de la CNTV. Aquí está el responsable. De que en este programa. Ya había tantas chuchadas. Demonio. No sabía otra cosa que hablar chuchada hermano. Yo te escuchaba. Hablarte a mí. No. No. Caliente la boca. Es chuchada. Es chuchada. Sí pues. Además. Eres más sucio que limpiaste el poto con diario. Mira amigo Murdoch. Yo lo único que le puedo decir. Que yo entiendo por qué tú hablas esta cantidad de estupideces. ¿Por qué? Porque estás enamoradísimo. Estás enamoradísimo. Volvemos contigo Antonio. Se acaba la entrevista. Demonio. ¿Cómo se te ocurre andar hablando estas cosas? Idiota. Demonio. ¿Abuelo? ¿Estás por ahí? Sí. Está prendido. Usted está prendido. Quedó prendido ayer. Por la Claymore que nos acompañaron el día de ayer. Pero bueno.